cada vez que preguntas cuál es la diferencia entre una bicicleta de gravel y una de ruta todo el mundo te dirá que son las ruedas es lo más evidente pero la verdad es que las diferencias entre estas dos bicicletas van mucho más allá de las ruedas y en el vídeo de hoy te las voy a contar todas para que puedas decidir cuál es la bicicleta correcta para ti el día de hoy tengo mi bicicleta de gravel y mi bicicleta de ruta ambas son del mismo dueño o sea yo ambas son de la misma talla y quería usar dos bicicletas iguales para que viéramos la diferencia entre ambas bicicletas comencemos por la geometría la geometría es algo a lo que no le prestamos mucha atención pero que afecta mucho la manera como sentimos una bicicleta la geometría de la bicicleta de ruta está enfocada en hacer que el ciclista y la bicicleta reduzcan al máximo la resistencia al viento mientras que la bicicleta de gravel está diseñada para que el ciclista y la bicicleta tengan mayor control sobre todos los terrenos irregulares en los que esta bicicleta va a andar y como vemos este tema la geometría en términos prácticos en el caso de la bicicleta de ruta el tubo superior va en línea recta mientras que en el caso de la bicicleta de gravel tiene una inclinación hacia abajo todo este juego geométrico que significa que en el caso de la bicicleta de ruta el ciclista va en una posición más echado hacia adelante más inclinado contra el viento para poderlo cortar y va en una posición más aerodinámica mientras que en la bicicleta de gravel el ciclista va en una posición más erguida haciendo más resistencia al viento pero al mismo tiempo eso también le da mucho más control al ciclista cuando está en un terreno inclinado en una bajada de hecho si ustedes se fijan cómo está mi cabeza en relación con el manubrio en la de ruta mi cabeza está más encima del manubrio porque voy más aerodinámico más inclinado hacia adelante entonces ahí ya vemos las primeras diferencias entre estas dos bicicletas y es la geometría y la posición como tú vas a ir sobre la bicicleta y estas no son todas las diferencias en la geometría de las dos bicicletas si ustedes se dan cuenta la distancia entre ambas ruedas es más grande en la bicicleta de gravel que en la bicicleta de ruta en el caso de la bicicleta de gravel la rueda de adelante y el tenedor están en un ángulo de inclinación mayor hacia adelante tienen un ángulo más agresivo hacia adelante y esto es porque eso le da a la bicicleta mayor control cuando hay obstáculos sobre el terreno cuando hay una piedra cuando hay un salto yo creo que el caso más extremo es cuando ustedes ven por ejemplo una bicicleta de downhill que tiene la llanta exageradamente hacia adelante porque esto le da a las bicicletas de downhill la capacidad de atravesar un salto una piedra lo que sea y cuando la llanta de adelante logra atravesar el obstáculo el resto de la bicicleta también lo va a lograr mientras que en la bicicleta de ruta es todo lo contrario las bicicletas de ruta buscan ser lo más compactas posibles para mejorar la aerodinámica acá como les muestro tenemos dos bicicletas de la misma talla pero en el caso de mi bicicleta de ruta la distancia entre ambas ruedas es cinco centímetros más corta que con la bicicleta de gravel y eso que mi bicicleta de ruta no es la bicicleta más aerodinámica de todas si fuera más aerodinámica la diferencia sería aún mayor y en principio puede que no lo sientas porque cuando prueba la bicicleta ambas bicicletas y pedaleas 10 metros frente a la tienda de bicis pues no vas a sentir la diferencia pero por ejemplo si vas a hacer una bajada aunque sea en terreno pavimentado en la bicicleta de ruta como es más compacta puede que tengas esa sensación como que te puedes ir en cualquier momento por encima del manubrio estás como más montado sobre el manubrio mientras que en la bicicleta de gravel vas un poco más hacia atrás e incluso en una bajada pavimentada tienes mayor sensación de control sobre la bicicleta y te vas a sentir más seguro la siguiente diferencia que tampoco es muy evidente es el espacio que hay para las ruedas el espacio que hay en el tenedor y en la parte de atrás de la bicicleta para que entre la rueda y este es un error que cometen muchas personas muchas personas dicen bueno yo tengo mi bicicleta de ruta y le puedo comprar unas corazas de gravel y así tengo una bicicleta de gravel y lamento decirte que en el 99% de los casos esto no va a ser posible las bicicletas de ruta normalmente traen un espacio máximo hasta 32 milímetros si ustedes ven mi bicicleta de ruta en este momento tiene unas ruedas 28 milímetros y está casi al límite mientras que en el caso de las bicicletas de gravel tienen espacios para llantas hasta de 50 milímetros en el caso de mi bicicleta de gravel en este momento tiene una rueda 38 milímetros y le cabe hasta una rueda 47 milímetros y hay otra razón por la cual las bicicletas de gravel tienen mayor espacio para las ruedas si alguna vez has hecho un camino de tierra y te ha tocado lluvia te habrá pasado que hay tanto barro que la rueda ya no gira entonces las bicicletas de gravel también traen más espacio para que el barro no termine bloqueando la rueda entonces qué quiere decir esto quiere decir que a una bicicleta de gravel le pueden caber unas ruedas de una bicicleta de ruta pero una bicicleta de ruta no le caen unas ruedas de una bicicleta de gravel lo que quiere decir que es más fácil que una bicicleta de gravel se parezca una bicicleta de ruta que una bicicleta de ruta se parezca una bicicleta de gravel porque si tiene la bicicleta de gravel solamente tienes que cambiarle las ruedas y ya vas a tener un rendimiento casi similar al de una bicicleta de ruta y en última instancia cuál es la diferencia entre tener una rueda más ancha una más delgada pues en el nivel de esfuerzo que vas a hacer por ejemplo sostener 30 kilómetros por hora con una llanta 38 milímetros va a requerir más esfuerzo de tu parte que si tienes unas llantas 28 milímetros pero por otro lado la llanta 38 milímetros te va a dar mucho más control sobre la bicicleta a la hora de salir a un camino de tierra en el caso de las llantas pues las bicicletas de ruta van a traer llantas lisas mientras que en el caso de las bicicletas de gravel normalmente van a traer algún tipo de grabado o tacos como le llamen en su país en el caso de mi bicicleta de gravel trae unas llantas diseñadas especialmente por specialize para su línea de gravel que tiene una franja lisa en el medio para darte ese rendimiento cuando vas en el pavimento pero también tiene unos tacos unos taches a los lados para cuando sales al camino de tierra también tengas mayor tracción lo cual es un detalle espectacular luego también tienes el espacio para las monturas en el caso de mi bicicleta de ruta sólo tengo dos pares de monturas que son básicamente para los porta bidones mientras que en la bicicleta de gravel tengo siete pares de monturas que sirven para poner todo tipo de accesorios alforjas más porta bidones porque esto habla de la naturaleza para la cual fue creada esta bicicleta que es una bicicleta también pensada para la persona que quiere salir explorar irse de paseo irse de travesía que normalmente va a tener que poner muchos más accesorios para poder subsistir por su cuenta durante más días entonces si eres una persona más orientada hacia la aventura y tienes en tu corazón o en tu mente algo relacionado con el bikepacking pues definitivamente las monturas extra en la bicicleta de gravel te van a ser mucho más útil y luego tiene los sistemas de transmisión que este es un tema del que sí se ha hablado mucho más de las diferencias entre ambas bicicletas pero las transmisiones de las bicicletas de ruta pues están enfocadas en que la bicicleta vaya lo más rápido posible y en ese sentido vas a tener platos más grandes adelante y piñones más chicos atrás mientras que en el caso de la bicicleta de gravel las transmisiones están más enfocadas a ayudarte a rendir en el plano no necesariamente hacer el más rápido pero también a subir lomas muy empinadas que es lo que tú te vas a encontrar por ejemplo cuando estás haciendo bikepacking o cuando vas cargado de peso y necesitas una cadencia mucho más suave para poder subir una loma lleno de peso en el caso de bicicleta de ruta tengo un plato 52 36 adelante y mi piñón más grande atrás es 32 mientras que en el caso de la bicicleta de gravel adelante tengo un plato 48 30 que son más chicos que la de ruta pero atrás tengo 11 36 que es más grande que la de ruta y finalmente hay diferencias que vas a encontrar en bicicletas mucho más especializadas hay bicicletas de gravel por ejemplo que tienen suspensión delantera hay unas que ya traen suspensión trasera hay unas que traen suspensión en la dirección pero eso ya son diferencias en bicicletas muy especializadas para un uso muy específico pero lo que quería mostrarles en el vídeo de hoy era una comparación entre las dos bicicletas que más comúnmente vas a encontrar en el mercado entonces cuál es la conclusión de este vídeo si eres una persona que está más enfocada a la aventura si eres una persona que te gusta salir a explorar o eres una persona que simplemente quieres una bicicleta no necesariamente para salir con el pelótono para hacer el más rápido de todos sino que quieres una bicicleta que te permita disfrutar un poco de las rutas que tienes cerca a tu ciudad si quieres hacer algo de montaña probablemente la bicicleta de gravel está más orientada hacia ti si eres una persona que por el contrario estás muy enfocada en el rendimiento que siempre estás viendo cuál es el promedio de velocidad que vas llevando que quieres ser la persona más rápida del pelotón y subir esa loma lo más rápido que puedas y romper tu perra en estraba pues probablemente la bicicleta de ruta es para ti así que eso fue todo por el vídeo de hoy espero que esta información haya sido útil para ti que estas comparaciones te puedan orientar un poco en el proceso de compra que estás a punto de adelantar eso fue todo y nos vemos el próximo lunes un poco en el próximo lunes